Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título huir y vamos a revisar algunos versículos del libro de Jonás hoy nos corresponde Jonás capítulo 1 los versículos 1, 2 y 3 Estos versículos dicen de la siguiente manera Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová Nos encontramos acá con un elemento muy importante en la comunicación entre Dios y en este caso un profeta de Dios y es que Dios se comunicaba con ellos de una manera directa para indicarles lo que debían hacer Lo interesante es que Jonás no era la primera vez que recibía una indicación de parte de Dios como para pensar que a lo mejor él no sabía exactamente lo que debía hacer o no estaba seguro que era un profeta No, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25 tenemos una referencia a Jonás Dice así Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel y dice así Así que él ya sabía, por decirlo así, el ministerio profético ya sabía que este ministerio pedía cumplir con tareas especiales, específicas, directas, muy definidas y en este caso él entendió que había que levantarse y que había que ir a Nínive Claro, la ciudad de Nínive ya se empieza a describir como una ciudad que no era de personas amables de personas buenas Más bien lo contrario La maldad de ellos había llegado hasta colmar la paciencia, benignidad y bondad de Dios que Dios decidió acabar con ellos No sin antes enviarles un mensaje de amonestación y decirles hay una oportunidad para ustedes Pero en este caso vemos a un Jonás reaccionando de manera sorpresiva para los que leemos ahora esta parte de la Biblia ¿Por qué sorpresiva? Porque de hecho se levantó pero no para ir sino para huir en vía contraria a lo que Dios había enviado Muchos personajes en la Biblia cuando recibieron el llamado de Dios no huyeron más bien pusieron algunas excusas por ejemplo Moisés cuando recibió el llamado para ir y libertar al pueblo de Israel él puso algunas excusas y él dijo no sé hablar y Dios le dijo bueno yo he dado la boca al ser humano pero te pondré alguien que te ayude allí y otros dijeron no yo soy joven todavía Jeremías mismo puso algunas excusas pero Jehová le dijo tranquilo yo estaré contigo pero en este caso Jonás simplemente decide huir y el texto 3 dice lejos de la presencia de Jehová pero qué tal si revisamos la vida personal nuestra y nos encontramos con que Dios en más de una ocasión nos ha enviado para cumplir una misión si eres padre de familia a cumplir una misión con tu hijo si eres un miembro de iglesia a cumplir una misión de predicar el evangelio a otras personas en fin todos tenemos una misión que cumplir acá la gran pregunta es ¿la estamos haciendo? en resumen hay una misión para cada ser humano cada ser humano decide cumplir la misión o decide huir lejos de la presencia del Señor te invito a que cumplas la misión que Dios ha puesto en tu vida para eso has sido puesto acá en la tierra soy Eber Rublero recuerda hoy es el día de tu salvación Eber Rublero